En Carolina del Norte, un sujeto secuestró y abusó sexualmente de una joven honduleña que venía con su bebito. Los tuvo cautivos más de un mes hasta que ella por fin logró ponerse en contacto con la policía. Pablo Ochoa tiene su historia. Me tienen encerrada en una casa y a un bebé que me dan salido. Fue el llamado de auxilio de una inmigrante honduleña que vivió momentos de humor secuestrada por más de un mes en esta casa en Carolina del Norte, narrando la pesadilla que la tenía sometida a su verdugo. Me guardé la pistola eléctrica, no sabía que le quiera escapar. Me metió el pelo con la pistola. Y arrestaron a James Bryan Peterson, de 50 años, enfrenta varios cargos. Secuestro, esclavitud involuntaria, esclavitud sexual, tráfico de humanos de un adulto y de un menor.